hola amigos buenos días tardes noches o la hora que vayan a ver este vídeo bienvenidos a otro vídeo más hoy en esta ocasión vamos a ver algo diferente hoy vamos a estar recolectando cosas que los gringos tiran en estados unidos cosas que podemos darle uso todavía porque hay cosas buenas que ellos tiran y acompáñenme a ver este vídeo vamos a ver lo que tenemos aquí aquí hay un espejo que sólo necesita una limpieza está listo esto lo puedo usar yo en la casa o lo puedo vender aquí hay una silla también para bebé esto es de buen material esto no más necesita una limpieza vamos a llevar lo que podamos aquí amigos encontré una secadora que ya no pude grabar porque ya venía el camión recogiendo basura atrás y los subí de volada en la troca estos dos que encontré ahorita estos los voy a vender en donde compran cosas de chatarra pues aquí hay un dinerito extra también amigos vine a ver un trabajo aquí en esta área me llamaron y vine a ver un trabajo me encontré con esta sorpresa que aquí afuera habían sacado mucha basura y me paré para ver qué era y me traje estas dos cosas no ya no lo pude grabar porque pasé rápido del cliente ya me estaba esperando y aquí hay muchas ropas y cuando yo llegué en casa juntos vamos a esta es una cobija juntos vamos a ver miren amigos juntos juntos vamos a ver la sorpresa que me encontré se ve que están en buenas condiciones estas dos bolsas que me traje son ropas se ven buenas por eso me las traje allá en la basura y entrando en esta área también mire muchas bolsas pero ahorita que yo salga voy a ver si encuentro algo más estos son las dos bolsas que yo pasé a recoger hace rato que yo les enseñé y ahorita juntos vamos a ver la sorpresa esta es ropa para bebé díganme ustedes que si no esto ya no sirve lo que va a salir que esta bueno lo voy a echar aquí en esta canasta los voy a echar en esa canasta porque cuando termine yo de sacar todo los voy a lavar todos miren nomas esto esto si creo que ya esta ya muy ya muy gastado esto la intención de esto que estoy haciendo tengo dos opciones estoy pensando hacer algo nuevo recoger basuras que los griegos según para ellos ya no sirven yo los voy a recolectar o seleccionar cosas que si realmente ten buenas todavía tener un garaje aquí y venderlas miren nomas esto trae su etiqueta todavía o estoy pensando otra cosa de donar las ropas juguetes o todo lo que encontremos para familias necesitadas familias que realmente necesiten las cosas en Guatemala porque yo soy de Guatemala y lo quiero donar para allá pero primero necesito que alguien se comunique conmigo en Guatemala que han visto casos que realmente necesiten ropas o no se cualquier idea déjenmelo en el comentario yo los veo bien bonitos la verdad yo no entiendo porque lo tiraron bueno las mujeres entenderán yo creo que pues ya no les gusta y prefieren ir a la tienda y comprar nuevos y tirar todo lo que tienen en el closet y no se donde yo estaba en Guatemala antes y hubieran llegado alguien con 5 pares de ropas y me hicieron y me he regalado esto el serio amigos que yo no se como agradecería esto ya tiene cloro pero si esto fuera para hombre yo me lo quedaría y yo me lo pongo para trabajo yo no veo nada malo aquí yo no veo nada malo aquí yo estoy checando y en frente de la cámara para que ustedes sean testigos yo no veo ausentamente nada 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 este es lo único que yo compre hace no me acuerdo cuanto tiempo pero este también lo recogí y a la basura lo sacaron afuera miren esto esto es un show que las mujeres les gusta usar pero por eso digo no sé si los mando para Guatemala creo que no lo voy a mandar porque yo sé que allá no se usa mucho esto 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 se ve así como que si si ya se mira viejo o no sé cómo decir pero es que es el estilo bueno muchas gracias amigos la intención de este vídeo yo ya lo trate de explicar y no sé qué vaya a pasar primeramente dios podemos hacer lo que yo pienso de donarle todo esto a familia no sólo esto me voy a encargar de de encontrar algo mucho mejor que esto si llegaste hasta el final de este vídeo muchas gracias gracias y espero que les haya gustado por favor déjense like suscríbanse al canal si es la primera vez que ves este vídeo si es la primera vez que llegaste a este canal para que juntos aprendamos a hacer muchas cosas porque yo también quiero aprender cosas de ustedes y para que yo pueda aprender con ustedes déjenme en comentarios ideas consejos todo lo que ustedes quieran darme muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo